María, mírame, María, mírame, si tú me dirás, que también me mirarás. Madre, mírame, mírame, de la mano llévame, muy cerca de él, ya es que quiero quedar. María, tú me beso en tu mano, que tengo miedo, no sé rezar. Que con tus ojos, misericordioso, entre la fuerza, entre la paz. María, mírame, María, mírame, si tú me dirás, que también me mirarás. Madre, mírame, de la mano llévame, muy cerca de él, ya es que quiero quedar. Madre, consuela de mis penas, es que no quiero ofenderle más. María, mírame, María, mírame, María, mírame, si tú me dirás, que también me mirarás. Madre, madre, mírame, si tú me dirás, que también me mirarás. Madre, consuela de mis penas, es que también me mirarás. Que tú me mirarás. Y me mirarás. Me mirarás. Venirá, venirá, madre mía, mírame, de la mano llévame, llévame, muy cerca de él, trae ti quiero que vas. Venirá, 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 madre mía, mírame, de la mano llévame, llévame, muy cerca de él, trae ti quiero que vas. En tus brazos quiero descansar.